Agarrón entre María del Mar Pizarro y Cátigo Hinao por discursos de la oposición. Tus capacidades no dan para ver el mundo más allá. La representante en la Cámara del Partido Alianza Verde en su cuenta X criticó tanto al discurso del presidente Gustavo Petro Urrego el 20 de julio con los de la oposición. Gustavo Petro, presidente de la República, inauguró el nuevo periodo legislativo con su discurso en la instalación del Congreso, en un contexto marcado por los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o LGRE, que afectan a diversos funcionarios. El Gobierno Nacional busca con ingeniería la propuesta del Pastraco. Dicho discurso generó la réplica de la oposición. No obstante, la representante en la Cámara del Partido Alianza Verde en su cuenta X criticó tanto las palabras del primer mandatario como de sus compañeros congresistas pertenecientes a la oposición. Debido a esto, María del Mar Pizarro, legisladora del Pacto Histórico, le respondió. En su respuesta, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, criticó al presidente Petro. Realizó una descripción de un país que no existe. Además, afirmó que la situación de Colombia dista mucho de lo expresado por el presidente. Presidente, usted vino a hablar de sueños y fantasías. Supongo que es porque pasa más tiempo soñando. ¡Qué despierto! Frente a la intervención del congresista y de otros miembros de la oposición, la representante Katherine Jubinao comentó en su cuenta X que, Lo único peor que los discursos del Gobierno son los discursos de la oposición. Lo que provocó que la también legisladora, María del Mar Pizarro, le contestara. ¿Pero tú no has dado ningún discurso? ¿O hablas de tus amigos? En ese sentido, la concejal de Cali, Ana Erazo también le respondió a la representante Jubinao en su publicación planteando una idea similar a la de Pizarro, diciendo que les ha venido ayudando a la oposición. Debiste haber intervenido. Tal vez les hubiera ayudado con el discurso para que tuviera mayor imaginación y profundidad. Ya que les viene ayudando en todo lo demás, dijo. Por su parte, la representante Jubinao no se quedó callada frente al mensaje de María del Mar Pizarro y le respondió por medio de la misma red social. Yo sé que tus capacidades no van para ver el mundo más allá de nos vantos, pero intenta. Replicó la legisladora de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Por otro lado, la congresista también comentó con respecto a las disculpas que pidió el jefe de estado durante su discurso en su cuenta X. Además, comentó que supuestamente los ministros de Gustavo Petro estaban presionando por los votos de los congresistas para la elección a la presidencia de la Cámara de Representantes. El perdón que pidió el presidente, arroba, Pedro Gustavo, es pura pantomima. Aquí están los ministros presionando los votos de los congresistas vulnerando la separación de poderes y, quién sabe, ofreciendo quién. Luego salen los escándalos y, arroba, Pedro Gustavo pide perdón diciendo que no sabía, dijo. Y es que en su intervención en la apertura del Congreso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció disculpas a los representantes del pueblo colombiano, por lo que ha acontecido en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, ONGRE. El presidente destacó que la elección de Hormeo López como director de la ONGRE no respondía a intereses políticos, sino que López ha estado ligado a la izquierda durante años. Añadió que el escándalo invita a reflexionar sobre el origen de las corrupciones del país. No hay una barrera ideológica para cometer este tipo de actos, comentó. Asimismo, el mandatario mencionó que la corrupción en Colombia es de una cultura, atraviesa a todos, a los más ricos y a los más pobres. Está entre los que tiene responsabilidades y los que no las tienen. Igualmente manifestó su sorpresa ante la conducta de López y señaló que la administración está seriamente comprometida y recuperando a dinero. En su discurso Petro criticó la administración del exdirector de la ONGRE y expresó su pesar. Que un hombre se egrade de esa manera. Es terrible, pues muchos de sus amigos murieron en la misión de cambiar a Colombia, expresó.